... ... ... Ahí estamos, al aire ¿Cómo están señores? Espero que estén bien Yo estoy aquí La verdad que, disculpen que me demore tanto pero es que me entretuve jugando con esta plataforma tratando de entenderla un poco mejor sé que el audio fue el mejor ayer he estado acomodando un poco mejor la cámara los pocos recursos que tengo, no sé que estamos resolviendo, pero ahora estoy, quiero asegurarme de tener mi canal al abierto para poder monitorear sus comentarios, lo que estoy haciendo ahora es para quienes me siguen en Instagram, les anuncie que iba a estar probando un juego nuevo, porque me contacté con una compañía de relaciones públicas de videojuegos, y es que siempre me están mandando comunicados de prensa sobre nuevos videojuegos, algunos relacionados con los autos, otros no, y me he llegado un par recientemente sobre carros, bueno, en este caso uno sobre motos, el TT Isle of Man, que tengo ahí, y otros sobre off-roading, pero es algo que siempre he estado considerando, tratar de ver, de evaluar los juegos, porque a mi los juegos me encantan y por qué no, aprovechar ahora que estamos con el coronavirus, a ver que podemos inventar, o sea que me mandaron las llaves para, para, un par, este es el tribunal que le hagan, y otro que lo probé en los próximos días maps, así que se lo hagan, que se lo comando, está bien, que ya está bien en los próximos días los próximos días más fáciles, que no se los que los enncemos, los próximos días los próximos días, el día contra el cuerpo, el día del segundo, el día con el padre X2 en el día de año pasado, el día y con el día en el día para el día alan, ya está en el día antes, el día de hoy, los hermanos, las preguntas, los . . . . . . . . . el audio del juego tampoco se escucha ¿ya quedó? sí, creo que ya se había seleccionado algo que ajustaba automáticamente el volumen del juego lo reducía cada vez que yo hablaba ya lo desconecté, o sea que perfecto esos tipos de sugerencias se las agradezco mucho y vamos a ver si el nivel de auto está mejor Roger, en Instagram estoy como Jaime-Gabaldoni claro, Anatria ¿cómo estás? perfecto, bueno, oye les cuento, bueno, recibí este juego y yo soy fanático de las motos les cuento una historia traumática que tuve yo iba a ver esta carrera hace en el 2014 me invitó a la gente de Subaru a probar el BRZ a la pista de Iron Man pero y nos iban a dejar probar los carros ahí justo antes de la carrera o sea que íbamos a sacarnos para ver el evento y lamentablemente y bueno yo soy peruano tengo un pasaporte peruano no tengo pasaporte gringo y yo tenía que pedir visa para todos lados en esa época y yo estaba seguro de que iba a funcionar porque tienen la invitación y todo bueno, para hacerles el cuento corto esperando en la oficina de Terra me acuerdo que iba a salir un sábado con pasaje comprado esperando que llegue el cartero con mi pasaporte llegó mi pasaporte y yo estaba allá con mis maletas para irme al aeropuerto me negaron la visa no me pregunten por qué pero fue la verdad terrible porque soñaba estar ahí y luego más adelante cuando los colegas periodistas regresaron comencé a ver las fotos en medios sociales de cómo la habían pasado fue terrible pero bueno para quienes no se están familiarizados con con el Iron Man una carrera famosísima quizás la más famosa de motocicletas en todo el mundo parece que llevan 25 años corriéndola o 20 más o menos es un circuito de 60 kilómetros es un circuito pero es básicamente que le da la vuelta un poco más de la mitad de la isla los pilotos más locos y hábiles y talentosos que se puedan imaginar esta gente maneja motos desde que nacieron y bueno están tratando de lo cancelaron para este año por primera vez en tanto tiempo y ahora por eso es que cuando me llegó el comunicado de prensa de este juego dije bueno por lo menos trataré el juego ya que ni siquiera vamos a poder ver la carrera este año y muy amablemente me lo mandaron y vamos a probarlo me tomó un poquito instalarlo por la conexión me tomó más o menos 30 minutos pero vamos a verlo quiero que vean primero el trailer el trailer de esto ok y voy a estar pendiente de esos comentarios mientras dejo el el trailer ahí va miren esto vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! muy emocionante es interesante como en el tráiler capturan la emoción de los pilotos antes de salir y las texturas fíjense los gráficos las texturas en los neumáticos muy muy detallada leí un par de de escuchos para comentarios de algunos pilotos reales de la carrera que colaboraron en el desarrollo de este hay los mandos porque hay uno anterior dice que le han prestado mucha atención a la reacción del del acelerador y el freno han tratado de hacerlo lo más realista posible estoy seguro que no va a ser fácil hay otra cosa él tiene la sensación de giroscopio trabajo de giroscopio o sea que vamos a ver vamos a probarlo o algo que me gusta hacer la música que está buena pero algo a mí que me gusta siempre hacer en los videojuegos es bajarle a la música para poder disfrutar un poco más el master ball yo le cancelo todo le cancelo a la música siempre motor viento master ball vamos a dejar todo el resto lo vamos a dejar tal cual eso es otro de los comentarios que dejaron los corredores profesionales sobre este juego es que el realismo en el sueño en el sonido de este juego es dice que es alucinante vamos a ver tutorial de una vez de una vamos a ver cómo funciona esto está la isla si lo ven ahí al fondo mientras hasta el trazado completo o sea que ahorita vamos a practicar en una sola una sección de sólo cuatro millas durante el día sergio un abrazo sergio de méxico me estás pidiendo que te salude me dice que ser piloto este en tus sueños fue mi sueño también y se cumplió o sea que no 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 dejes de soñar otro yo no tengo motocicleta conmigo cada vez que tengo oportunidad de conseguir una definitivamente la recibo miren qué bien me veo Yo necesito una mejor tele porque la resolución que tengo ahora no es la mejor Por si acaso el juego cuesta 60 dólares Ok, me dice que puedo cambiar la vista a través de Speed Up Ok, tenemos una dentro del casco ¿Ven? La marca del casco, el visor Un poquito más alejado Vemos el panel de instrumentos Mucho más cerca al parabrisas Y sobre la pista Vamos a probar primero desde este ángulo de arriba Normalmente no es el que uso, pero vamos Lo otro que me dice es que para acelerar tengo el gatillo derecho Ok El joystick izquierdo es para controlar la dirección El gatillo izquierdo es para el freno En ese... ¡Ah! ¡Muerte! Interesante, ¿verdad? La sensibilidad está bastante alta Ok, me dice que el freno... El gatillo... Ahora me está diciendo que... Vamos por el freno... No frena bien, obviamente, porque las motos no frenan así Me está diciendo que el botón derecho... Vamos a probarlo Miren, miren, miren esto Ok, con el botón frontal arriba lo prestas unos cuantos segundos y regresa a la posición Ok, la dirección es bastante sensible Súper sensible, voy a tener que ajustar eso Me está diciendo que la línea amarilla Es la línea de... Obviamente que debo llevar Y vienen las X, me dicen que tengo que frenar Toma Ahí hay un glitch medio raro Sí, la dirección es súper sensible Voy a tener que ajustar eso Definitivamente Ok Ok, uno puede cambiar el estilo... Seleccionar el estilo de manejo Desde amateur hasta pro Y lo puede cambiar en cualquier momento Ok, ahora es manual Para subir las marchas es con A Es decir, el botón bajo Y para disminuir marchas hacia arriba Yo no sé si estoy preparado para lo que viene en la X Está difícil, bien difícil este jueguito Pero está bueno Ahora puedes corte hacia adelante y hacia atrás Con el joystick Oh, oh, muerte El gatillo Qué rico suena este... Estamos... Vamos a tratar de hacer Willy Carajo Ok Puta madre Qué difícil estaba Tienes que anticipar mucho A la curva Está jodido Bien jodido Este juego va a requerir mucha práctica Pero la sensibilidad voy a tener... Uy, miren esa foto Wow Si no han visto nunca una de estas carreras Tienen que entrar a YouTube y escucharlas Pero con el volumen alto Es espectacular Mira lo cerca que pasa del pasto Así de cerca pasan igual de los muros Perdón Voy a ver si puedo ajustar la sensibilidad Lo dejo en amateur, obviamente Perdón Ok, sensibilidad Del Steer Wow Está en menos 10 ¿Qué quiere decir eso? Ok Yes Sensibilidad Vamos a bajarlo a menos 5 Dead zone Earth No Ahora Derecha Vamos a bajarlo a 5 También Ok Y ahora hay que practicarlo más Y ya sabemos cómo se espera Single player Free Vamos a career Welcome to the career mode For TT, Isle of Man Ride on the Edge 2 To begin Please create your avatar Ok Hombre 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 No, no funciona Claro University ¿Por qué? No funciona No funciona Pero no funciona sc 그런데 Everybody c It's You Are you sure? Without turning I said A mi ya me gustaría que en este tipo de juegos ya tomara tu información, ¿no? Nacionalidad. Ah, ok, bueno, cool. ¿Ahora Perú? Ahí estamos. Eso sí me gusta. Confirma. Bueno, te están mandando un email. Diciéndote que hay que esperar un año para que esté en tu licencia profesional, o sea que vamos a empezar de cero. Wow, qué linda. Ok, vamos a ver. Kawasaki. Triumph, Daytona, Yamaha, Honda, CBR. ¿Es todo? Ok, vamos con... Kawasaki. 2017. Yes. Están ahora en el centro principal. Este es donde vas a manejar tu carrera. Primero, haz cuenta de tus recursos en la parte de la pantalla. Reputación, dinero y puertas. Te necesitas todas estas para avanzar en tu carrera. Para correr en tu primer carrera, vay a la carrera de carrera. La carrera incluye todas las carreras de carrera. Tu objetivo principal es tomar parte y ganar el Trophy Tourist. Ok. Está difícil eso. O sea, bastante complicado. Bastante... Cuatro cilindros en línea. Ciento treinta y un caballos. Velocidad máxima ciento sesenta y cinco kilómetros. Ok. ¿Ciento setenta kilos? No hay mucho que pueda hacer. Ok. Ah, mira. Puedo arreglar la parte de la set-up y la showroom. Tengo cámara. Hi. Parte 16. La voy a manejar tal cual. Ahora mismo. A ver cómo es. Solo una vuelta. Vamos a ver cómo me va. No apuesten. No apuesten por mí. No me muero, Álvaro. Voy a tratar de no morir. En el primer intento. Saludos a todos. La estamos pasando bien, Jorge Enrique. Gracias por preguntar. Tranquilo. Ya tú sabes. Tratando de aprovechar el tiempo en casa. Saludos, Javier. Ok, vamos. ¿Qué opciones hay? Ok. Ok. Las mismas opciones. Vamos a... Empezar. Están buenas las gráficas. Qué nervios. Ay. Le había bajado la sensibilidad. Oh, oh. Es que mientras más rápido vas, más difícil. Están bien. Si. Reis, quedaros. Jejá. Mejor a otro lado. Deja. Quiero, ¡jeje! No. 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 ¡Puta, qué muerte! Ya, ya, ya. Aquí hay que estar jugando con el freno y con el acelerador constantemente. ¡Carajo! Está bien difícil este juego. No, no, hay que anteciparse un montón a las curvas. ¡Gracias! ¡Pasa aquí! ¡Paná, un sal! ¿Qué pasa? No Muerte El petardeo está bueno Cuando El petardeo está muy bueno ¿Me escuchan? ¡Coño! Párate, loco Dale que tú puedes Falta poco Falta poco Ok, lo que les puedo decir es lo siguiente Hay que practicar O sea Me gusta porque Me da mucho Hay mucho que aprender Y eso está bueno Pero me gustaría poder entender Yo lo que necesito son unas clases Es lo que necesito ¿Qué es esto? Ok O sea, ¿qué recibo? Launch game Un triciclo Share club, find more players, share, launch game Ok Bueno, no sé qué les parece a ustedes A mí me parece En cuanto a las gráficas Está buenísimo El sonido Espectacular En cuanto a la dinámica Está bastante complicado Pero Nuevamente Creo que está interesante Porque me da mucho para aprender Hay mucho para aplicar O sea, va a ser Me va a tomar un tiempo No es esos juegos De que Rápido Y eso Que lo aprendes rápido Y se te hace aburrido Level 2 Uff Miren esa foto Qué buena Vamos a probarla una vez más Creo que hay que practicar Sí Ahora Lo que estoy pensando es Como tú dices Carlos Con paciencia y práctica Pero Me gustaría ¿A quién impresioné? ¿A quién impresioné? Con un equipo Usarás las bicicletas Para toda la temporada También recibirás Lívera y suerte Cada contrato Incluye varios objetivos Si completas Sucesivamente Recibirás Para mejorar Tu propia bicicleta Especate El contrato Que te interesa Lo más O sea Me están diciendo Que hay un equipo Que esté interesado En contratarme Por un año Y me van a dar motos Me van a dar el traje Y Pero lo que me dice Es que yo tengo que seleccionar El tipo De contrato Lo que quiero Contract Hay tres opciones Entonces Objetivos En reward El primer objetivo Cinco carreras Segundo objetivo Diez carreras Y tres Objetivo tres Quince carreras Simplemente participar CBR O sea Es Honda El otro Contrato Es Ah Es otro equipo Los mismos objetivos Pero es con Triumph Y El tercer contrato Es Con Yamaha Pero ahora El objetivo Los objetivos Para este equipo Es Conseguir dinero Hasta diez mil dólares Y el primer objetivo Diez mil libras Veinte mil libras Treinta mil libras Yo creo que me voy a ir Con Honda Ok Que buena foto Esa Ok Me está diciendo Básicamente Que hay Diferentes Tipos De competencias Hay unas Que son más difíciles Que otras Pero tienen Las más difíciles Tienen mayor prestigio Y Mayor remuneración Esto cual es Sección Uno Dos Tres Competition Vamos a ver Que más hay Vamos a ver El principal Ya vimos Career Vamos a ver Una carrera Rápida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo mal No Ok Vuelta completa Medio No Voy a bajarle Dificulta Beginner Entonces Hay Beginner Fácil Mediano Difícil Experto 5 niveles 5 niveles Posición Temperatura Moderada 10 Ok La vuelta Entonces Las opciones Están El tipo De La categoría Super Sport Super Bike Clásicas Ah Mira que bonito Esas son las Tres opciones De categorías Vamos a ver Las antiguas 500 CC 1000 Centímetros Cúbicos Super Bikes Y Super Sport 633 Vamos a ver Que opciones Hay Las viejitas Una augusta No me dice El año Bah Quería ver Si es que Me daban Más información Pero no me En fin 4 vueltas 150 Métros Por vuelta No 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 Deben ser 4 vueltas 150 Millas 151 Millas 4 vueltas Oh wow Bueno Vamos a ver Cómo nos va No vi el año Gracias David Gracias Lenax Por contarme No sabía que había más opciones Bueno Vamos a ver Cualquier cosa Lo paramos Y empezamos Pero tengo que Acostumbrarme Esto Ni siquiera Probaba La opción De manejar A ver Vamos a probar Uff Complica un poco La cosa Sobrevivimos Los primeros 200 metros No la visión Vamos a ver Si podemos Seguir Estoy creando Con tiempo ah, eso está carajo está raro, es cuando cuando giras mucho se queda pegado al volante bueno, vamos a darle creo que poco a poco vamos aprendiendo y con esta, no pesa no es una moto tan potente me gusta como van cayendo las X cuando tienes la velocidad adecuada no, muerte casi la libro imagínense montar, andar en esta carrera de verdad una locura el sonido del viento está buenísimo ¿lo escuchan? ¿cómo pasan los árboles? definitivamente le han prestado muchísima atención a los sentidos a los sentidos y ¡Ah! ¡Ah! Carajo Dale, dale Está bueno Está divertido Bastante divertido Qué chévere cómo reaccionó la moto, ¿no? Con el sardinel O sea, casi Sentí que la recuperaba y al final no lo hizo Está bueno eso Porque no es simplemente ya te caíste Te están dando, parece La opción o la ilusión de que la vas a salvar Justé, ah, justé Ah, doblé mucho Es que hay que regresar la moto Y eso está chévere Porque es así Y hay que hacerlo también en la vida real, ¿no? No te puedes quedar así Y esperar que regrese La dirección al centro Como ocurre en el carro En la moto hay que trabajarla Carajo Y otra cosa, no sé si se han dado cuenta Cuando doblo Lo primero que ocurre Es que se inclina el personaje Antes de empezar a doblar O sea, hay que doblar con anticipación Para darle tiempo al jugador A inclinarse Y luego la moto sigue Aquí, ¿ven? Ya me voy echando Dobla, dobla, dobla Ah, mucho Hay que ser bastante preciso Porque si doblas mucho Te vas a encontrar Contra la otra pared Contra la pared interna No, 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 no ¡Uf! ¡Qué tensilo! ¡Me distraje! Ahí vamos, ahí vamos Solo le vamos a dar una vuelta No se preocupen Y ahí pasamos a ver Que otros modos tienen Pero quiero por lo menos Darle la vuelta completa al circuito ¿No? ¡Wow! ¡Qué malos! Esos organizadores ¿Cómo ponen esa...? ¿Me escucharon? ¡Suave, loco! ¡Suave, suave, suave! ¡No, no, no, no! ¡Wow! Tengo que estar más atento al mapa Ah, y no me había fijado Que hay flechas En la parte superior de la pantalla Que me indiquen Qué es lo que viene Pero Se me hace un poco complicado Bueno, a ver si me acostumbro Ven flechas arriba Y tenemos el mapa a la derecha Hasta el momento Estoy utilizando el mapa De la derecha Como referencia ¡Ay! ¡Oh, oh! Voy a morir Yo creo que ya fui Ya soy pro A Ok No saqué el juego No, no No, no O sea Hay una curva de aprendizaje Pero Ahí vamos O sea Siento que estoy progresando No estoy frustrado Que eso es lo que me preocupaba Qué alucinante Qué alucinante esto Ok, vamos 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 señores Faltan 25 millas Nada más Lo ver Interpees Ok No, no os Que esto jeve Porque ya Está fácil No, no No, no La Dona Ya ¡No, no! ¡No, no! Increíble como cuando te acercas mucho al muro el sonido cambia y lo sientes mucho más intenso Imagínense pasar por acá a 300 kilómetros por hora en una moto de verdad esta gente está mal de la cabeza ¡Muerte! ¡Qué dolor! Regresó el espíritu y me gusta porque regresa a blanco así como si fuera un gasparín un fantasma regresando al mundo ¡Oh, me fui a la tierra! Ok, vamos, vamos, vamos vamos, vamos No. No, maldita sea. ¿Ves? Eso me pasó por estar mirando al mapa. Aquí hay una secuencia en ese que viene. Es el famoso salto, creo. Es el famoso puente. Maldita sea. Otra cosa que me estoy dando cuenta es que el gatillo, el acelerador, hay que modularlo. Hay que andar modulándolo constantemente. No es simplemente a fondo y suelta. Tienes mucho mayor control de la moto si es que lo modulas. Que aprendes a modularlo. Miren estos paisajes. Necesito otra tercera. Necesito una mejor tercera. ¿Ven? Ahí estoy modulando. Me está ayudando a entrar a las curvas. A fondo. A la derecha. No. No te caigas. No. Verguenza. En frente de la gente. Público. Mucha corrección. ¿Ven? Cuando hay mucha corrección. Se complica. Oh, oh. Vamos a ver ahí al lado. Mucha corrección. ¿Ven? Ok. Sobre todo. A baja velocidad. Correcciones mínimas. Que si no. Ay. Uff. Guau. Mucha corrección. ¿Ven? El problema es cuando estás a velocidad baja. Pero cuando estás a velocidad es alta. No es tan complicado. Ya falta poco. Vamos a ver. Vamos a ver. Maldita sea. Vieron la diferencia de altura. de esa vereda cuando la altura es mayor en otras secciones de la isla es mucho más duro no hubiera podido sobrevivir lo que acabo de pasar ok, correcciones mínimas cuando es bajito no la vi venirá carajo esto que doblar antes no ok, un poquito acelerador y no mucho giro mucha corrección ok, un poquito acelerador ahí casi me reviento por meterle a fondo al acelerador a ver el pasto mucha corrección mucha corrección uff, la libré de la libré Mierda Qué suerte Diez millas, señores No falta mucho No, no A fondo A fondo Muerte Ya se está poniendo más divertido Mucho más divertido No Ok Falta poco Carajo Frené mucho Como 20 minutos En esta vuelta ¿Cuál será el récord de vuelta? A ver si alguien puede averiguar el récord de vuelta en Iron Man Muerte, Jaime, muerte Uf 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 Dale, 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 5 millas Falta poco, vamos, vamos No jodas, en serio, es que tengo ese problema a baja velocidad, sobre todo a baja velocidad Vamos, vamos, vamos Uy, todo el público, toda la familia mirando, no te cagas No, me concentré Es que esa es otra de las cosas de este juego Es que te ayuda a practicar tu concentración Sin duda Dos millas Vamos, me la caes No, no Vamos Mucha corrección, mucha corrección Ya estoy haciendo motogross ¿Ves? Las correcciones esas me están matando Qué pesado Vamos Me encanta la cámara giroscópica Uy, todo esto viene trabado Aquí es donde la voy a pasar mal, seguro Ahí me, concéntrate ¿Qué está pasando aquí? Ok ¿Ven? Ese es el problema que encuentro Esto parte de la carrera Esto parte de la carrera Ya, 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 ya Vamos a pararlo Ok Está buenísimo el juego La verdad que me ha gustado mucho Sobre todo por lo que les dije al principio Que hay mucho que aprender Y uno va progresando poco a poco Me encanta la sensación La vibración Las diferencias de sonidos y vibraciones En diferentes terrenos Y, bueno Muchos accidentes, obviamente Pero Definitivamente no estoy todavía listo Para la visión POV Desde sobre la cabina Ni siquiera voy a tratar de hacerlo ahora mismo Porque no tiene sentido Vamos a salir de acá Cancel scroll Mainna Vamos Y chévere que tienen esta moto Que es un poquito más Ah, me están diciendo Christian, me dice decir Circulo a una media de 134 millas por hora 216 kilómetros por hora A lo largo de 60 kilómetros De recorrido wow o sea que estableció el récord de vuelta más rápida 16 minutos con 50 segundos 16 minutos increíble increíble ok, bueno, vamos a ver ya las últimas cosas a ver que más ofrecen multiplayer ya vemos single player online y offline las mismas opciones ah bueno, y online bueno yo creo que eso es todo yo creo que es una buena primera perdí la cuenta de Maxe, cuantas veces estuvo Gasparín en la carrera escúcheme muchas gracias por estar acá vamos a dejarlo ahí porque ya llevamos un buen rato gracias por estar aquí presentes sé que es tarde voy a ver si mañana si no lo hago mañana pero el día siguiente voy a hacer la prueba de off-road en conclusión el juego está buenísimo la verdad que está divertidísimo las gráficas están espectaculares lo que más me ha sorprendido el audio espectacular 60 dólares 60 dólares aquí en Estados Unidos acaba de salir o sea que si hay algún aficionado del Iron Man yo creo que lo va a disfrutar mucho y otro comentario que había escuchado de uno de los pilotos profesionales que ha ido a desarrollar decía que él para este año que cancelaron la carrera entrenó muchísimo en esto porque el trazado es 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 casi perfecto pero bueno bueno señores los dejo vayan a dormir vayan a descansar restamos de comunicación mañana muchas gracias por acompañarme en esta nueva experiencia para mí personal como gamer y bueno cuídense mucho y manténganse en casa ok les mando un abrazo y ya saben lo más importante no se mueran ok éxitos